Indecopy Conecta Actualmente las áreas resolutivas de protección al consumidor y barreras imprimen al año alrededor de 4 millones de hojas El no imprimirlas nos ayuda a reducir también la contaminación en el medio ambiente La idea central del expediente electrónico es darle un beneficio al ciudadano que va a poder ahora visualizar su expediente De vez en cuando una nueva tecnología, un antiguo problema y una gran idea se convierten en una innovación Esa es una frase de Dean Kamen, empresario e inventor estadounidense Buen día, bienvenidos todos a Indecopy Conecta Soy Juan Carlos Cuadros y hoy hablaremos del expediente electrónico y para ello hemos invitado a Enid Matías quien es jefa de la Oficina de Tecnologías de Información del Indecopy ¿Cómo estás? Muy buenos días Hola Juan Carlos, buen día El Indecopy entra a una nueva etapa en su proceso de transformación y lo hace precisamente con el expediente electrónico ¿Qué es el expediente electrónico? ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, el expediente electrónico es un proceso digital que consiste en armar un expediente pero con documentos netamente digitales y que cumple la normativa actual peruana y con eso podemos armar nosotros un expediente digital que nos permita trabajarlo de manera armoniosa en el mundo digital no tanto tener que imprimirlo o trabajarlo de manera manual o con expedientes en físico ¿Y cuál es la diferencia con el expediente físico? El expediente electrónico es lo que vamos a tenerlo en los servidores en las bases de datos y nosotros podemos desde ahí poder utilizarlo en cualquier momento desde cualquier computadora hasta de tu celular podrías revisar un expediente electrónico El expediente físico no, tiene ciertas limitantes tendrías que tú tenerlo físicamente para poder revisarlo o poder interactuar con ella Esa es la diferencia entre ambos documentos ¿Y este expediente lo vas a poder bajar? ¿Lo vas a poder imprimir? Sí, sí tiene la capacidad de que lo puedas bajar e imprimir pero el objetivo no es tanto que lo imprimas sino que ya lo empieces a trabajar desde el mundo digital sin tener que imprimirlo o poder utilizarlo en cualquiera de tus medios móviles, ¿no? ¿Va a llevar una firma digital? Sí, va a llevar una firma digital porque tenemos que cumplir el marco normativo el marco normativo que incluye la infraestructura oficial de la firma electrónica en el Perú ¿Esto repercute indudablemente en un ahorro no solamente para el ciudadano sino también para el INDECOPI? Sí, en definitiva actualmente las áreas resolutivas de protección al consumidor y barreras imprimen al año alrededor de 4 millones de hojas y con el expediente electrónico vamos a reducir esas impresiones la idea es que ya nos impriman esas 4 millones de hojas y aparte de eso, no solo contribuimos en la parte económica esos 4 millones de hojas más o menos que equivale a 300 mil soles anuales en impresiones el no imprimirlas nos ayuda a reducir también la contaminación en el medio ambiente porque más o menos equivale a 8 mil kilogramos de CO2 que dejaríamos de emitir al medio ambiente Qué interesante Este expediente electrónico nos va a poder permitir que el ciudadano pueda visualizar el trámite de su denuncia de cualquier elemento electrónico pero al mismo tiempo va a permitirle un tiempo menor en su gestión Sí, en definitiva se van a dejar de hacer varias tareas manuales como por ejemplo, actualmente tú imprimes el expediente tienes un tiempo para imprimir el expediente para armar el expediente y para pedir el expediente trasladarlo de un sitio a otro sitio esas tareas se van a dejar de realizar porque ya van a estar en tu computadora o en tu medio, en un medio digital donde lo vas a poder acceder fácilmente Y obviamente no solamente beneficia al ciudadano sino también a los colaboradores del INDECOPI Exactamente Sí nos beneficia en ese contexto porque les va a reducir esa carga manual esas tareas manuales Sobre todo el construir el expediente Construir el expediente que les demora por lo menos como 20 minutos a más en el día para estar armando el expediente ¿Y establecimos más o menos una cantidad de hojas por cada expediente? No exactamente por hojas pero sí hicimos un cálculo estimado de que pueden perderse alrededor de 20 minutos armando un expediente y si lo queremos poner en horas hombre más o menos gastarían alrededor de 300 mil soles en perder esas horas hombre haciendo esa actividad que ya no va a ser necesaria Interesante Un gran ahorro en tiempo y dinero también ¿Qué se viene después del expediente electrónico? Bueno, después del expediente electrónico nosotros queremos actualmente estamos realizándolo para dos áreas importantes en el INDECOPI que es barreras burocráticas y protección al consumidor que tienen un alto grado de documentos que tramitan estas dos áreas y el objetivo es incluir en este expediente electrónico a las demás competencias del INDECOPI como defensa de la competencia, propiedad intelectual Que ahora cada uno tiene un sistema separado Exacto, la idea es integrarlo en un único sistema para poder mejorar la atención y los niveles de calidad hacia el ciudadano Bien, muchas gracias Enid por acompañarnos hoy en INDECOPI Conecta Si te ha parecido interesante la información que hemos tratado hoy hazle clic en la campanita que está en la parte baja de la pantalla y puedes suscribirte para que puedas recibir las notificaciones de nuevos e interesantes video podcast Bien, no olvides de seguirnos también en nuestras redes sociales Búscanos como INDECOPI Oficial Nos vemos en otro episodio de INDECOPI Conecta